Nuevo Laredo. Petróleos Mexicanos, Pemex, mantiene un plan alterno para abastecer de combustible a los vehículos de las Fuerzas Armadas y Policía Estatal en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Debido a las amenazas del crimen organizado contra estaciones de servicio que han infundido miedo y obstaculizado el suministro. Las actividades eran normales hasta el pasado sábado 31 de agosto, bajo el convenio entre las empresas Servicios Ancira Garza S.A.I.C.V. y Servicombustibles Palacios S.A.D.C.V. con las Fuerzas Federales y las Unidades del Gobierno del Estado, las cuales operan aún bajo la marca Pemex, hasta que se tuvo conocimiento de la amenaza por parte del Cártel del Noreste sobre la venta de combustibles en la zona urbana de la ciudad. A partir del lunes 2 de septiembre los efectivos enfrentaron problemas para surtirse de combustible no solo donde hay convenios, también en el resto de los centros de venta por efecto del amago de quema de instalaciones de servicio. El personal de las estaciones ha preferido confrontar a las autoridades que al crimen organizado, para ellos el silencio es seguridad, pues no han querido dar testimonios sobre el tema. Empleados, tanto administrativos como despachadores, tratan de hacer su trabajo de la manera más normal posible y evaden el tema ante propios y extraños. Además, aún no existen denuncias que permitan dar seguimiento al caso. Pemex, con el apoyo de las mismas instituciones armadas, ha instrumentando un plan de abastecimiento directo al XVI Regimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, apoyando también a la Policía Local y la Secretaría de Marina incluso bajo el resguardo de pipas con un helicóptero. No obstante, la venta a particulares se realiza sin problemas, mientras Petróleos Mexicanos sigue abasteciendo a los centros de servicio de nuevo Laredo pese a su negativa a ofertar productos a las fuerzas de seguridad. Luego del amago, otras marcas como Galfe y Rosina dejaron de proveer combustible a las fuerzas castrenses, aunque fuentes de la empresa estatal explican que si bien se trata de estaciones de servicio que comienzan a operar con marca propia, y que en un futuro podrían importar el combustible, todavía están siendo abastecidas por Pemex. Ambas empresas, consultadas por este medio, no han emitido postura formal sobre los hechos.